La empresa Biofarg es una empresa chaqueña que ha tenido una fuerte expansión en los últimos 20 años en la provincia del Chaco, que tiene 50 trabajadores directos, pero muchos trabajadores de forma indirecta a través de toda la logística y distribución. Este es un predio con 4.500 metros cuadrados de construcción, de los cuales cerca de 3.500 metros cuadrados están aquí, en este edificio que a su vez va a generar todo lo que es el tema de cadena de frío, insumos, medicamentos, que a su vez permitirán objetivamente tener aquí todas las oficinas en forma centralizada. La construcción de la autovía y la disponibilidad de un terreno de estas características sobre la colectora permite también tener una nueva impronta de materia de inversión. Este es un edificio que tiene un costo más o menos de inversión, equivalente a 370 millones de pesos, 4.500 metros cuadrados, que favorece efectivamente la mejor calidad en materia de condiciones de trabajo para los trabajadores y por supuesto para optimizar los mecanismos de operatividad de la planta. Así que bueno, estamos muy satisfechos porque, vuelvo a insistir, alentamos la inversión de las empresas chaqueñas para promover más trabajo a más trabajadores y a su vez también durante el periodo de construcción cerca de 60 trabajadores están trabajando. De manera que esta es una obra que más o menos tiene entre 12 a 14 meses de ejecución y eso tiene un efecto multiplicador en toda la cadena de valor, desde la construcción de ladrillos hasta el trabajo de la industria de la construcción a partir de los obreros de la construcción y a su vez todo un desarrollo en materia de financiamiento. Acá el nuevo Banco del Chaco ha tenido una cuota aparte de financiamiento y esa cuota aparte de financiamiento es lo que nos ha permitido también apalancar el proceso de inversiones. Hoy estuvimos junto al gobernador y titulares de la empresa Biofar recorriendo esta obra, una obra de realmente una gran magnitud, realmente impresiona por su tamaño, por su calidad, por su velocidad y en este sentido es un proyecto que la empresa nos ha presentado hace un tiempo atrás, durante el año 2021, en la necesidad de ampliar su centro de distribución, su zona de depósitos y en este sentido poder salir del casco céntrico de la ciudad y poder generar en un proyecto propio este tipo de inversiones. Una inversión de 370 millones de pesos inicialmente que con acompañamiento con financiamiento del nuevo Banco del Chaco, con bonificación de tasa en el esquema que hemos propuesto junto al Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía de la provincia, permite traccionar y acelerar el proceso de inversión de estas características, que tiene un impacto directo en la industria de la construcción, que genera mano de obra en el proceso de construcción, que le va a permitir también incorporar a los trabajadores a la empresa una vez que puedan trasladarse hasta aquí y poder trabajar con mayor comodidad, mayor calidad y aumentar su ritmo de operaciones. Creo que es muy importante poder generar este tipo de instrumentos desde el gobierno provincial y acompañar con financiamiento, con bonificación de tasas, es un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones por parte de las empresas y ese acompañamiento que hacemos junto al nuevo Banco del Chaco, creo que permite observar este proceso de inversión que lo estamos observando.